¿Cuáles son las reuniones que hemos llevado a cabo en esta misión VIAGE a Estados Unidos? ¿Cuáles son las reuniones que hemos llevado a cabo en esta misión VIAGE? ¿Cuáles son las reuniones que hemos llevado a cabo en la internacionalización y sobre todo en el posicionamiento internacional que nuestras empresas ya tienen y que tenemos que seguir trabajando?